La policía investiga quiénes dejaron abandonada una maleta que contendría una granada en su interior en el barrio La Soledad en Bogotá. La maleta fue destruida por los expertos antiexplosivos con una contracarga. Juan Carlos Pardo tiene los detalles, adelante. Así es, buenas noches. Hace algunos minutos fue detonado de manera controlada un explosivo por parte de uniformados del grupo antiexplosivos de la policía en este céntrico sector de La Soledad en Bogotá. Esta es la imagen de lo que encontraron las autoridades en la maleta que fue abandonada por hombres en un vehículo. Esto dijo hace algunos minutos el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general José Daniel Gualdrón. Y dentro de la maleta hay una caja metálica. Nuestro robot al analizar verifica que hay un elemento explosivo del cual no podemos ver la característica, al parecer es una granada y otros elementos. La operación de la Policía Metropolitana de Bogotá fue apoyada por el grupo GAULA del ejército en esta zona de Bogotá.